¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo el libro de maquillaje de Frozen. Un libro con todo lo necesario para maquillar a Elsa y a Anna. Venga chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. ¡Comenzamos! Este es el libro de Frozen. Es como una carpeta y tiene el tamaño perfecto para llevarlo a todas partes y jugar a maquillar. En la portada sale en Elsa y Anna. Y por la parte de atrás del libro tenemos todo el contenido. Vienen un montón de cositas de maquillaje. ¡Está genial! Mirad chicos, el libro está cerrado con una goma fucsia. La abro. ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Cómo mola este libro de maquillaje! Y mirad, en este lado también trae una libreta. Venga, vamos a ver todo. Pues mirad chicos, este es el lado izquierdo del libro. Aquí tenemos todas las cositas para maquillar. Viene protegido con un plástico. Lo levanto. Y ya podemos utilizar el maquillaje. Mirad chicos, esta fila de estrellas y la primera fila de corazones son las sombras de ojos. Esta fila con tres corazones es el colorete. Y por último, esta fila de cuatro estrellas son los brillos de labios. Aquí tenemos tres lápices. Este de color negro es para pintar los ojos. Y estos dos son perfiladores de labios, aunque también los podemos utilizar para los ojos. Uno de color rosa y otro de color morado. Y también viene esta lámina con pequeños brillantitos en color verde y azul. Y estas dos láminas, que son como plantillas. Una con la palabra Frozen y esta con dos símbolos de la nieve. Están genial para hacernos pequeños tatuajes. Y por último chicos, para aplicar el maquillaje venían estos cuatro pinceles. Estos dos para las sombras de ojos. Este para el colorete. Y este último pincel para el brillo de labios. Pues ese ha sido todo el maquillaje que venía en la parte izquierda del libro. Está genial, ¿verdad? Venían un montón de cositas. Mirad, ahora si os fijáis en la parte derecha, tenemos una libreta. ¡Wow! Trae un montón de hojas. La portada de la libreta es una imagen de Elsa y Anna. Están guapísimas. Y mirad, en la primera hoja tenemos a Elsa. Y después vienen un montón de hojitas, que son plantillas en blanco, para hacer pruebas de maquillaje. Primero tenemos de Elsa. Y después tenemos esta imagen de Anna. Y lo mismo, un montón de plantillas en blanco, para hacer pruebas de maquillaje a Anna. Genial esta libreta. Y ahora chicos, cojo una plantilla de Elsa y otra de Anna y las voy a maquillar. Primero empiezo con el maquillaje de Elsa. Cojo el lápiz de color negro y le hago la raya del ojo. Y ahora lo mismo con el otro ojo. Ya está. Y ahora cojo el pincelito y le aplico la sombra de ojos. Empiezo por esta. Y se la aplico en el párpado inferior. Y ahora le voy a aplicar esta otra sombra morada un poquito más oscuro en el párpado superior. Y ahora cojo un poco de plata y se la aplico por debajo del ojo. Y también en el rabillo. Y así es como le han quedado los ojos a Elsa. Y ahora le aplico un poquito de colorete. Elijo este color que me parece un poquito más claro. Y se lo pongo en los pómulos. Y ahora por último le pinto los labios. Cojo el color fucsia y se los perfilo. ¡Guau! ¡Qué bonito es este lápiz! Y ahora con este pincelito le aplico el brillo. Como se los he perfilado de color fucsia, pues elijo un color fucsia. Y listo. Aquí tengo el maquillaje de Elsa. Está guapa, ¿verdad? Mirad chicos, para terminar, un último detalle. Le voy a poner en los ojos unas piedritas azules. Y este es el resultado final. Y ahora voy a maquillar a Anna. Aquí tengo la plantilla de Anna. Y como antes comienzo perfilándole los ojos. Cojo el lápiz de color negro y le hago la raya. Y ahora el otro ojo. Ya está. Ahora le aplico la sombra. En el párpado inferior le voy a poner esta en la color azul turquesa. Y ahora en el superior, esta otra que también es azul turquesa pero más oscura. Y ahora por debajo del ojo le voy a poner esta sombra blanca. Como un iluminador. Y ahora voy a poner la sombra blanca. ¡Listo los ojos! Ahora un poquito de colorete. Voy a elegir este. Y por último le perfilo los labios y se los pinto Voy a utilizar el morado Y cojo el brillo de color morado Ay pues es rosita Y así ha quedado el maquillaje de Ana Y aquí tengo las dos plantillas con el maquillaje de Elsa y Ana Espero que os hayan gustado los colores que he elegido Pues ahora me quedo con la plantilla de Elsa Y la tomo como referencia para pintar la muñeca Pues aquí tengo la muñeca de Elsa Y ahora con la plantilla detrás la maquillo igual Comienzo con la raya del ojo Que esta muñeca ya la tiene hecha Y ahora le aplico la sombra Le aplico un poco de plata por debajo Y también en el rabillo Y así es como le queda el maquillaje de los ojos Ahora le aplico un poco de colorete Ahora le perfilo los labios Y le aplico el brillo Y por último le pongo las dos piedritas en los ojos Pues ya está chicos Este es el resultado final del maquillaje de Elsa Yo creo que está guapísima Bueno chicos pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el libro de maquillaje de Frozen Ya veis que es súper divertido Podéis hacer un montón de pruebas diferentes Porque vienen un montón de colores Y ya sabéis chicos si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos Hola chicos bienvenidos a mi canal Mirad hoy os traigo la carpeta Uñas creativas de Frozen Es un completo set para hacernos la manicura Venga chicos quedaros conmigo Y os lo enseño Comenzamos Esta es la carpeta Uñas creativas Tiene el tamaño de un libro Y en la portada sale Elsa Está guapísima Y por la parte de atrás de la carpeta Tenemos todo el contenido del set Guau Cuantas cositas Venga chicos voy a abrirla Y la vemos La carpeta viene cerrada Con una gama fucsia La abro Hola Como mola Mirad Aquí en el lado izquierdo Tenemos todos los accesorios necesarios Para hacer la manicura Mirad Un montón de esmaltes De muchos colores También purpurina Stickers Brillantitos Que guay ¿Verdad? Venga voy a sacar todo Y aquí tengo Todo el contenido del set Un esmalte De color rojo Y mirad en el bote Pone Frozen Un esmalte Verde Blanco Amarillo Negro Y por último Un esmalte azul Este me gusta También tenemos Estos tres botes Con purpurina Para decorar las uñas Mirad Estrellitas Purpurina plateada Y purpurina blanca Guau Como brilla También tenemos Cristalitos de colores Para pegar en las uñas Mirad Son super bonitos De color blanco Rojo Azul Y estos azules Con forma de lágrima También tenemos Esta lámina De stickers De Frozen Mirad El símbolo de la nieve De varias formas Y varios colores Y también La corona de Elsa Que guay ¿Verdad? Y para terminar Esta lima De color rosa Y este pincelito Y mirad chicos En la parte derecha De la carpeta Tenemos una libreta La primera hoja Es una guía Para combinar Y conseguir Nuevos colores Solo tenemos que mezclar Los diferentes esmaltes Y aquí nos dice Cual es Por ejemplo Una parte de rojo Y 20 partes de amarillo Obtenemos el color naranja O por ejemplo Una parte de azul Y 8 partes de blanco Tenemos azul claro Que guay ¿Verdad? Es super útil En la segunda hoja Tenemos un ejemplo De una manicura Y después chicos Tenemos un montón de hojas Para hacer pruebas Genial Voy a coger una Y empezamos con la prueba Empiezo con la manicura Primero Con esta mano Voy a probar Cinco de los esmaltes Wow El rojo Super bonito Chicos Este me gusta mucho Ahora Sigo con el verde Queda bonito También ¿Verdad? Ahora El esmalte negro Uy Este se extiende Muy mal Chicos Ahora Ahora el esmalte amarillo Ah Este queda chuli Me gusta para el verano Y ahora pruebo El azul Este también me gusta Ahora chicos Cojo la guía Para combinar colores Y conseguir un color nuevo En el que tenga que utilizar El esmalte blanco Así lo vemos Pues por ejemplo El de una parte de rojo Y ocho partes de blanco Y conseguimos El color rosa Pues ahora vuelvo a pintar La uña del pulgar De color rojo Pero ahora La de la mano derecha Y espero que se seque Y ahora que se ha secado Pongo el color blanco Mirad chicos Es verdad Se ha quedado de color rosa Que chuli Venga chicos Seguimos con las pruebas Voy a probar la purpurina Voy a elegir El esmalte amarillo Y le voy a poner Estrellitas Ya está Que chula Ahora voy a probar La purpurina plateada Con el esmalte blanco Mirad chicos También ha quedado mi chuli Brilla un montón Y como ya solo me quedan dos uñas Voy a probar los stickers Y los brillantes Primero Los stickers Con una uña azul Mientras se seca La uña azul Pinto la meñique De color rojo Cojo los stickers Y voy a elegir Símbolos de la nieve Mirad chicos Voy a ponerle también Estos brillantes Ya se ha quedado Ya se ha quedado la uña azul Que chula Verdad Pues ahora por último Pongo los brillantitos En la roja Pues ya está chicos Mirad La roja también ha quedado Muy chuli Verdad Me gustan mucho Estos brillantitos Pues ahora Que ya he terminado Las pruebas Elijo una manicura Y me la hago yo misma Que os parece Si elijo esta La azul Ya que la manicura Es de Frozen Pues lo primero Que tengo que hacer Es limarme las uñas Con la lima Con la lima Que venía en la carpeta Listas Pues ahora Me pinto las uñas Pues mirad chicos Ya he terminado Mi manicura Elegí la de Frozen La de color azul Con stickers Y brillantitos Mirad Me los he puesto En este dedo Os gusta A mi me encanta Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El set Uñas creativas De Frozen Ya veis que es super divertido Hacer pruebas en las hojas Y después Haceros la manicura Vosotras mismas Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Y suscribiros a mi canal Para ver Hola chicos Bienvenidos a mi canal Mirad Hoy os traigo Un busto peinable De Elsa de Frozen ¿Queréis ver como le hago peinados? Pues quedaros conmigo Y os los enseño Comenzamos Esta es la caja Y aquí tenemos A Elsa Es guapísima Es igual que la de la película El set También incluye Un montón de accesorios Para hacer peinados Y aquí Por la parte de atrás De la caja Nos enseña algunos ejemplos Venga chicos Voy a sacar el busto de Elsa Y empezamos Y aquí tengo todo Fuera de la caja Mirad que guapa es Elsa Tiene unos ojos preciosos De color azul Y va maquillada Mirad chicos Os voy a enseñar Los accesorios Un cepillo Para peinar el pelo de Elsa De color morado Tiene forma de corazón Es chulísimo Dos pasadores De color azul turquesa Para ponerle en el pelo Y con corazones Dos clips De color violeta Con forma de corona Tres rizadores De colores Y cuatro gomas Y el último accesorio Una tiara Venga chicos Ahora que hemos visto todo Vamos a jugar Y vamos a hacerle peinados A Elsa Elsa venía con una trenza Voy a quitársela primero Y le cepillo el pelo Guau que largo Le voy a hacer Una pequeña trenza Suelto este flequillo ¡Suscríbete al canal! Ya está la trenza Ahora le voy a poner Este clip Con forma de corona Y ahora le pongo La otra corona Pues ya está el primer peinado Vamos por otro Voy a dividir el pelo En dos partes Y le voy a hacer Dos trenzas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le voy a poner Un pasador de corazones Y aquí está el segundo peinado Y ahora por último Y ahora por último Un recogido ¡Suscríbete al canal! Y ahora le voy a poner Y ahora le voy a poner La tiara Pues aquí el último peinado Chicos Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el gusto peinable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Erika, ¿qué tal cariño? Un besito enorme Y muchos, muchos besitos Para Valentino Quinteros y Sofi Bueno chicos, pues esto ha sido todo Os espero todos en el siguiente vídeo Nos vemos, chao, chao Besitos